Música Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y yo no me ofrecio el truco en el lado Lo que un día vuelo será Que no vuelvas a buscarme No tengo nada que daré Pero al fin que me cansé Venía a volar a otro cielo Y dejo abierta tu caola Tal vez otro corriente a vida Pero dale Déjame encenderme más No quiero nada Si esto hubiera sido ayer La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quedes, luego sin amarte ya me daría Lo que un día vuelve no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfice me cansé Venga a volar a otro cielo Y deja bien a tu jaula Dame esos ojos roncayas de la madre Dame esos ojos roncayas de la madre